La mayoría de las personas a las que no les gusta leer es porque han tenido una mala experiencia, sobre todo en esa época que nos obligaban a leer libros que definitivamente no eran de nuestro interés. Yo soy Kerley Aguilar y el día de hoy vamos a intentar que eso no sea un problema y poder empezar a disfrutar de este mundo de la lectura. ¡Empecemos! Primero te voy a recomendar 5 libros con los que sería bueno que te inices en la lectura. El primero es El Principito, este tiene 111 páginas en total y es un libro base para cualquier lector principiante. Esta historia trata de un pequeño príncipe que parte de su asteroide en una travesía por el universo donde descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprenden el valor del amor y la amistad. Este libro tiene muchas imágenes, lecciones de vida, es fácil de leer y entender. De hecho, debido a su estilo directo y sencillo, este libro ha sido considerado para niños. No obstante, su profundo carácter reflexivo sobre la vida, la sociedad y el amor lo convierten en una narración de interés para todos. Y bueno, es un clásico contemporáneo de la literatura universal. El segundo libro es Distancia de rescate, este libro tiene 124 páginas. Aquí sucede algo extraño al pueblo donde van Amanda y su hija Nina de vacaciones. Ahí encuentran a una señora Carla que les cuenta que su hijo David está enfermo y que una corandera le dijo que la mejor manera de curarlo de esta enfermedad era sacarlo de su cuerpo y enviarlo a otro, algo así como que se migró el alma. ¿Quién está en el cuerpo de David ahora? ¿Qué misterio esconde este pueblo? De todo esto nos vamos a ir enterando en una narración que es súper interesante de una conversación entre Amanda y el niño que no tiene el alma en el cuerpo correcto. Es un relato extraordinario que nos atrapa en un universo ficcional estremecedor. Como tercer libro está Fue mala idea conquistar Formosa. Este libro tiene 178 páginas. Es una historia súper interesante donde un grupo de amigos que tiene acceso a la Deep Web crea una especie de ficción sobre que existe un grupo terrorista que quiere conquistar Formosa. Es así como una historia de hackers. ¿Qué pasa con este grupo de amigos? ¿Qué acciones termina tomando el gobierno? De todo esto nos vamos a ir enterando en una novela que es súper interesante, entretenida, graciosa, con un gran inicio y un gran desarrollo. Como cuarto libro está Donde habitan los ángeles. Este libro tiene 184 páginas. Es un libro que se lee muy rápido, es muy corto, entretenido, divertido, lloras con este libro, te enojas. Es un ejercicio narrativo perfecto que te muestra la vida de cualquier niño hasta convertirse en adulto con sus errores, sus alegrías, sus tropiezos. Nos muestra escenarios tan cotidianos que hacen que las palabras generen imágenes mentales en el lector de una manera más fácil. De verdad que es un libro muy recomendable si se está empezando a leer. Como quinto y último libro está La Cabaña. Este libro cuenta con 279 páginas. De hecho, si lees el título puedes pensar que es un libro de terror, pero no es así. Y si lees las primeras páginas puedes pensar que es un libro de religión. Bueno, de religión sí habla, pero no de la manera en la que te la estarás imaginando. Esta historia es acerca de un hombre que entra en un abismo de tristeza masiva y en la etapa de su vida conoce a un papá que es Dios, a Jesús y Sarayú que es el Espíritu Santo. De hecho, puedes seguir pensando que es un libro de religión, pero no es así, ya que nos muestra una parte de Dios que nunca antes se nos había mostrado. Y bueno, no te puedo seguir contando más porque debes ir a leer este libro. De verdad, es muy recomendable. Pero bueno, ahora te preguntarás, ¿cómo puedo hacer de la lectura un hábito? Pues el primer consejo que te puedo dar es que crees un horario de lectura. Que reserves todos los días un ratito para leer, pero no necesariamente necesitas ser una norma súper estricta. Por ejemplo, si algún día estás muy agotado o agotado, no significa que tengas que obligarte a leer. Tampoco que si no estás acostumbrado a leer, leas dos horas al día. Con que leas unos 15 minutos al día en el horario que se te haga más accesible, está bien. Y luego ya poco a poco puedes ir incrementando el tiempo que le dedicas a la lectura de una manera más natural. Como segundo consejo es que tengas una variedad de libros. Aunque hay personas a las que no les gusta leer varios libros a la vez, sí es importante que tengas varias opciones. Por ejemplo, como los libros que te acabo de recomendar. Porque no siempre se quiere leer lo mismo. Por ejemplo, si solo tienes una opción y ese libro es un clásico, pero tú quieres leer algo más ligero, puedes optar por leer un cómic. Y pues ahí la importancia de tener una variedad de libros. Como tercer consejo está que compartas las lecturas. Ya sea con tus amigos a los que les guste leer o puedes integrarte a algún club de lectura. De hecho, ahora por la situación actual, puedes integrarte a alguna comunidad virtual donde puedas compartir lo que estás leyendo. La mejor manera de integrar la lectura a tu vida es hablar más de libros. Puede ser un nuevo tema de conversación. Y si en tu entorno se te dificulta esto, puedes invitar a tus amigos o familiares a que se unan a esta experiencia de leer más. O también puedes optar por conocer a personas que ya tengan este interés lector y así también te permites conocer a gente nueva. Como cuarto consejo, conoce tus gustos. Es importante que conozcas qué es lo que más te gusta leer, pues cada lector es un mundo. Y si nunca has leído y el primer libro que lees no te gusta, eso no significa que no te guste leer. Significa que no te gusta ese libro. Hay muchas formas de averiguar qué libros te gustan. Puede ser del mismo género de películas o series que te gustan o puedes optar por la opción de los booktubers. Ahí vas a encontrar a muchas personas que recomiendan libros y tal vez puedas encontrar a alguna persona que tenga gustos similares a los tuyos. Como quinto y último consejo está que hagas una lista de lecturas. Pues si ya hiciste todo lo mencionado anteriormente, debes tener una lista muy amplia de los libros que quieras leer. Y es necesario que hagas una lista para que puedas ir tachando los libros que ya leíste y luego tomar tu lista y ver qué libros más tienes por leer. Y así también puedes ir viendo el progreso que vas teniendo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y lo más importante que con todos estos consejos logres enamorarte de la lectura que como ya pudiste ver en mi video anterior nos trae excelentes beneficios. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.